Y vamos a continuar. Ustedes saben que uno de los aspectos que hemos abarcado y seguimos abarcando en el programa tiene que ver con los emprendedores y ha tenido un rol destacadísimo dentro de estos programas la función que cumple ASEA. Pues bien, hoy está con nosotros el director ejecutivo de la Asociación de Emprendedores de Argentina, ASEA, Daniel Tricarisco. Y con él vamos a hablar un poco de la evolución que ha tenido en estos últimos tiempos porque además nos hemos prometido y nos han prometido ir diciéndonos exactamente cómo viene la mano respecto de todo el trabajo que están realizando. Así que cumpliendo con ese cometido está nuevamente la gente de ASEA con nosotros en la persona de su director ejecutivo. Así que no manda gente pero viene él personalmente. Gracias por venir, Daniel. Gracias por la invitación. Contame, ¿cómo estamos ahora? Bueno, arranco contándote un poco de ASEA. ASEA, como ya han visto en otros programas, es la Asociación de Emprendedores de Argentina. Hemos crecido mucho, ya somos más de 15.000 emprendedores a lo largo y ancho del país. Tenemos una gran representatividad creciente en las provincias y ahí vemos gran parte de los leitmotiv de Argentina que tiene que ver con el talento. Somos una nación con gran talento emprendedor, dificultad para la infraestructura y el financiamiento que tienen que ver con otras instancias. Y en ese marco el trabajo de ASEA se divide en dos. Uno lo que es la influencia en políticas públicas como Manuel Tanoira estuvo acá, el redactor de la ley de emprendedores y hoy estamos levantando la bandera también por instancias que queremos empezar a trabajar, que creemos que se necesitan para emprendedores y todo lo que es el eje de comunidad. Y ese eje de comunidad tiene una serie de eventos, encuentros, instancias de capacitación, todo gratuito para y por emprendedores. En ese marco nuestro diferencial es que siempre estamos trabajando con organizaciones y con empresas también para asistirlas y poder que ellas puedan entender el mundo emprendedor y acercarse para plantearles quizá desafíos. Algo que una anécdota interesante es, yo fui a Israel y ahí en la incubadora de Citibank en Tel Aviv, yo les preguntaba, bueno, ¿y qué hacen acá? Y ellos me decían, bueno, acá perdemos plata. Y pero ¿y cómo es eso? Y me dicen, mira, pero ¿ves todos estos emprendedores? Bueno, acá puede ser la próxima tecnología que compre, el próximo desafío, que tengo un desafío interno y se los voy a plantear. Entonces tengo todos estos emprendedores acá haciendo un programa de incubación y de innovación abierta en el fondo. Entonces ahí vemos también, mucho hablamos de la transformación digital como algo que necesitamos en el país, las pymes, etcétera, entre otras cosas. Pero también sobre todo lo que tiene que ver con la innovación abierta, ¿no? Esto de empezar a trabajar con startups, con un ecosistema de startups que es circundante a ese producto o servicio, etcétera. Y es súper interesante y creo que por ahí va la cosa. En ese marco ASEA haciendo esa gran red de emprendedores y nosotros tenemos emprendedores de todo tipo, de cualquier rubro y de cualquier estadio. Entonces ahí tenemos ese gran potrero de las próximas promesas y los próximos emprendedores que están ahí dando vueltas y queremos empezar a mostrar, a exponer y a trabajar. Ahora, tengo una inquietud que te la había volcado dado, que me estás haciendo un panorama de cuál ha sido la evolución de ASEA. Me da la impresión, tengo la impresión, de que el segmento de edades de emprendedores es muy especial, ¿no? O sea, llega hasta un límite especial, dado la tecnología que necesariamente se incorpora al emprendimiento, ¿no? ¿Es así o estoy...? Bueno, si vos ves el promedio, siempre hay un gráfico que está circulando que es la mejor edad para emprender, es un promedio de los 45 años. No es tan baja, quizá con un, entre comillas, sesgo de la tecnología y esto de inteligencia artificial y demás, que hay muchos emprendedores. Nosotros, justamente, algo que se habla mucho y hablan grandes, hay una gran ola mundial que habla de la revolución senior y Sebastián Capanario que también habla mucho de eso y es súper interesante eso también, ¿no? Como, digamos, hay una parte de emprendedores que son jóvenes, con muchas ideas, con proyectos y demás, pero hay un segmento de la población, más 45, que nosotros desde hacía también vamos a empezar a trabajar, que toda esta camada de que necesite una reinserción, por un lado, y por otro lado, digamos, reinventarse también. Entonces, ahí tenés toda una cantidad de personas con tremenda experiencia, quizá no tan expuesta a la tecnología. Claro. Ahí van a tener que trabajar el doble, porque tienen que formarlos o tienen, fundamentalmente, psicológicamente, sacarles el miedo, ¿no? Claro. Porque es el miedo a estar en contacto con la tecnología. Totalmente. Hay mucho temor, hay mucho de, voy a romper, hay mucho... Y culturalmente, creo que nos debemos también, no solo a nivel argentino, sino a nivel regional y quizá en el mundo también, empezar a trabajar con este rango etario, porque es profunda experiencia y quizá no tiene que ser el emprendimiento... Nosotros no creemos que los emprendedores tienen que ser sí o sí de alto impacto. No necesariamente. En Medellín, en Colombia, sobre todo, 50% del PBI viene de Antioquia, que es la provincia que aloja Medellín y el caso Medellín es súper interesante. Y la base de emprendedores de Medellín son emprendedores, digamos, vamos a decir, por necesidad, algunos por oportunidad, pero no son emprendimientos de alto impacto. Entonces, ahí también, digamos, hay un cambio de mindset que nosotros también queremos incorporar. No creemos que todos los emprendedores tienen que ser de alto impacto. De hecho, la gran variedad de nuestro país tiene que ver con diseño, las industrias creativas, y ahí tenemos también diferencial. Me parece fantástico. Hay un aspecto fundamental que vos tocaste, que tiene que ver con la financiación, ¿no es cierto? ¿Cuál ha sido la evolución que ustedes han tenido en la asistencia financiera para estos emprendimientos, o para los emprendimientos? Sí. Bueno, nosotros, al ser un ONG, no damos financiamiento uno a uno, pero sí articulamos con los programas. Claro. Y hoy tenés el programa de gobierno del Capital Semilla, son 250 mil pesos, Gobierno Nacional, estoy hablando. Y después tenés el FONSE, que es el Fondo Nacional de Capital Emprendedor, de la Ley de Emprendedores, que es una coinversión con las aceleradoras en emprendedores. Eso es básicamente lo que hay en desarrollo de capítulo de riesgo de emprendedores. Digamos, esas herramientas están, quizás faltaría un trabajo más fuerte en poder implementarlos en todo el territorio del país, porque hay muchos emprendedores que quizás no pueden acercarse, y ahí la CEPIME muy bien está trabajando en los clubes de emprendedores, que son espacios donde no hay, digamos, donde no hay espacios donde se junten emprendedores, entonces genera un club de emprendedores para que accedan y puedan conocer los programas y demás. Y nosotros desde ACEA estamos haciendo los encuentros ACEA en el interior, que tienen tres partes. Uno, siempre la Ley de Emprendedores, y sobre todo en provincias que no adhirieron. Hoy tan solo 3 sobre 24 tenemos. Así que, ¿cuánto más tenemos que trabajar para que adhieran al paquete SAS? ¿Cómo se mueven? ¿Hay delegaciones de ACEA en todo el país? Sí, tenemos embajadores en todo el país que son emprendedores, o, por ejemplo, personas que trabajan en un centro de emprendedores de una universidad y quieren donar sus horas a la asociación y genuinamente empujan y son reconocidos en el ecosistema. ¿Cuáles son los argumentos para no adherirse? Bueno, yo no los encuentro. ¿Piensan que le va a salir plata? Muchos tienen como, no es para mí, yo no soy emprendedor todavía. Hay un tema cultural de, tengo que ser el emprendedor que creó X cosa, que viene más de los 90 y después pasando por el 2000, y tengo que ser Mercado Libre y no. Y después un tema de que, sí, bueno, me van a cobrar, nosotros somos una ONG, así que todo lo hacemos profundamente y genuinamente. ¿Cuántas incubadoras hay en el país en última instancia? Mirá, la verdad que, honestamente... Porque esas son las que en última instancia pueden generar la posibilidad de... Sí, sí, ahora no tengo honestamente bien el número. La próxima cumplí los deberes. Sí, sí. Porque eso también... Nosotros estamos haciendo un estudio de reglamento con la Secretaría de Emprendedores y Pymes, trabajando sobre todo en esto, en dónde están las incubadoras, en cómo están compuestas, porque no es lo mismo una provincia o una localidad que otra. Cuando vos vas a la definición de incubadora y aceleradora, a la definición genérica, se empiezan a mezclar un poco. Hay una definición taxativa de aceleradora, pero no tanto de incubadora. Entonces, ahí hay mucho. Pero sí, o sea, digamos, hay espacios donde la gente puede tomar conocimiento de todas estas instancias. Pero, ¿no hay una reticencia fundamentalmente por falta de confianza en todo esto? Por eso, a lo mejor, no se adhieren. La idiosincrasia de los pueblos es muy particular. Y de los argentinos, ni que te cuente, ¿no? Hay un tema cultural, definitivamente. De, como decías vos también, ¿no? De temor o de no animarse. Y ahí tenemos una oportunidad de generar un cambio. Lo estamos haciendo. También emprendedores y comercios y pymes están encontrando su representatividad de la Asociación de Emprendedores. Porque nosotros llevamos beneficios, digamos que tiene que ver con contenidos, capacitaciones y demás. Y somos muy llanos y tenemos un end-to-end reach con la gente. Y se sienten realmente representados por la Asociación. Por una Asociación que busca cambios en el marco regulatorio. Hay una crisis de representatividad muy grande, como vos sabés. Y nosotros creemos que hay una oportunidad para agregar valor de la Asociación. Una Asociación que los refiera, que aglutine 100.000 emprendedores, 200.000 emprendedores. Con peso propio diciendo, necesitamos cambios en el marco regulatorio. Necesitamos más beneficios para emprendedores. Con el color que sea el gobierno. Ahora, pero con la ley solamente no alcanza. No alcanza. ¿Qué hace falta? Bueno, nosotros hay toda una parte de implementación de esas instancias de la ley. Después en las provincias tienen que adherir. Realmente es una oportunidad, es una lástima que no hayan adherido aún al paquete SAS. Que pueden crear una sociedad en 24 horas. Y después también estamos trabajando con el gobierno y con varios bloques. Eso lo hicimos el 23 de abril en el Congreso. Planteando 5 compromisos o 5 puntos desde la asociación. Y tiene que ver con menor presión y progresividad tributaria. Tiene que ver con mayor desarrollo del venture capital. De capital de riesgo. Hoy solo invertimos 0.079 del PBI. Tiene que ver con un trabajo en pos de género. De que haya más mujeres emprendedoras. El ROI que es el retorno a la inversión de un emprendimiento. De mujeres liderando emprendimientos duplica el de los hombres. Así que tenemos elementos no solo sociales. Sino desde el punto de vista económico para potenciar ese desarrollo. Y también toda una serie de instancias de trabajo. Sobre todo a nivel provincial y municipal. Porque esto es desarrollo económico y social. Y quizá lo que nosotros planteamos y decimos es. No dejemos que la ciudad... O sea, empecemos a empoderar a los ciudadanos a través de esto. Y ojalá que los ciudadanos de las provincias puedan tomar esto. La provincia adhiriendo. Porque es una lástima. No pueden crear su propia empresa. No pueden gozar estos beneficios para poder emprender. Ahora, dada las circunstancias socioeconómicas que tenemos en estos momentos. ¿Cómo ven ustedes la posibilidad del desarrollo del emprendedorismo? Bueno, definitivamente es un desafío de cara... Largo, ¿no? Totalmente. De cara al mercado local. Y quien trabaja en el mercado interno. Si trabajamos, digamos, con exportación de servicios. Y ahí quizá siempre el aprendizaje de poder pensar regional o global. En la manera que se pueda el emprendimiento. Para poder cubrir esas inestabilidades que tanto, lamentablemente, estamos acostumbrados a nuestro país. ¿Cuál es el proyecto futuro más importante? Nosotros tenemos la visión de en 2020 ser 50.000 emprendedores y en 2023 llegar a 100.000 emprendedores a lo largo y ancho del país representados por ACER. En ese momento vamos a hacer una nueva charla. Pero previa vamos a tener otras. Sí. Gracias por venir. No, gracias a vos por invitarme. Por favor. La salud es una condición básica para el desarrollo equitativo e inclusivo. Somos 10.000 centros de diagnóstico y tratamiento médico, 15.000 profesionales y 50.000 trabajadores en todo el país. Cadime, Cámara de Instituciones de Diagnóstico Médico. www.cadime.com.ar Fundación de PT. Potenciamos el talento. Enquanto tu dear Firmino, TCP tribute,